Hola, soy Selena Homan, con su información diaria en deportes trae de ustedes por Celer Noticias. Bravos de Juárez recibe a Goliza de 5 a 1 al enfrentarse a Venados. Los Bravos y Char Juárez no solo no pudieron ganar, sino que perdieron con una goleada por parte de los Venados con un marcador final de 5 goles a 1. El equipo que jugó como el local abrió el marcador desde el primer tiempo. Los 45 minutos del primer tiempo terminaron con el marcador 3-0. Los Venados siguieron sumando goles hasta llegar al 5 a 0. Prácticamente el juego lo tenía en su poder. Los Bravos lograron crear la solitaria anotación que les permitió no acabar sin goles, pero de igual manera por muy debajo del marcador. Soy Selena Homan, con su información diaria en deportes trae de ustedes por Solo Noticias.